Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. En el video tutorial de hoy vamos a continuar la serie sobre cómo utilizar un ecualizador. Y el tema que vamos a tocar es, bueno, hoy va a ser el siguiente, el de si nuestro sonido tiene suficiente bajo. Ese es el tema que vamos a tocar hoy, entre los 40 y 80 Hz. Bueno, en el video anterior hablamos sobre todo lo contrario. ¿Qué hacer cuando un sonido tiene un bajo sumamente fuerte y eso nos causa saturación? En este video vamos a hacer todo lo contrario. Lo que vamos a hacer es identificar si nuestro bajo o el sonido que estamos utilizando, no precisamente un bajo, tiene pues algunas frecuencias bajas o le faltan algunas frecuencias bajas. Porque en ocasiones, pues, esas dichas frecuencias, al agregarlas al sonido que estamos trabajando, pues pueden hacer que suene un poquito más vivo y ya no muy apagado. Así que vamos a comenzar aquí buscando unos sonidos, un bajo de sonidos del Silent, para ir checando y modificando. Aquí tengo este que se llama Bass One. Vamos a escuchar cómo suena. Bueno, este bajo tiene algunas frecuencias agudas, si se dan cuenta, porque no precisamente es un bajo 100%, tiene algunas frecuencias agudas, si lo vemos en un ecualizador. Aquí el FL tiene algunas frecuencias agudas, porque en ocasiones algunos bajos, pues, simplemente esta parte no la tienen y esta está más, digamos, un poquito más llena. Bueno, yo puedo deducir con solo escuchar este bajo, que precisamente le falta un poquito de frecuencias sub, o sea, aquí en esa parte, entre los 40 Hz. Porque la verdad no está sonando muy bien, que digamos, bueno, en lo personal para mí, digamos, si yo voy a utilizar este bajo en un tema, y lo voy a poner como un baseline, la línea de bajo principal del track, pues la verdad no va a sonar tan bien, porque no tiene los suficientes bajos que necesito. Pero, ¿cómo vamos a corregir este problema? Este, una opción sería agregar un bajo de repuesto, pero en ocasiones, pues, nos suele chocar dos bajos, ponerlos juntos, nos puede chocar sus frecuencias y causar distorsión. Así que lo que recomiendo es ecualizar el sonido. En este caso, como por ejemplo este bajo que vimos, nos falta un poquito de frecuencias. Podemos agregarlas aquí, con un ecualizador. Vamos a ver. Como por ejemplo así, así prácticamente con lo que he hecho, he subido un poco las frecuencias bajas, o sea, los sub, y un poquito creo que me acerque aquí, para que el bajo tenga un poquito más de potencia. Pero si digamos que yo no quiero las frecuencias agudas en este bajo, pues puedo quitarla. Vamos a utilizar esta opción, el número 7. Podemos hacer clic derecho, seleccionamos el tipo, que creo que va a ser low pass. Sí, low pass. Luego damos clic derecho, seleccionamos aquí orden, y ponemos el tip 8. Y así vamos a quitar la frecuencia, o sea, los picos, o lo que hace que el bajo tenga frecuencias altas. Bueno, aquí le quité un poco de frecuencias altas. Un poquito, porque en algunas ocasiones, pues, las frecuencias que suelen tener los bajos aquí, pues, le suelen apoyar. Y si se las quitamos absolutamente todo, pues, va a sonar raro. Así que yo le quité simplemente un poco, pero esto depende, esto simplemente es experimental. Cuando ustedes estén trabajando con su tema, pues, ya van a decidir, se le quitan las frecuencias agudas. Es porque si el bajo tiene algunas frecuencias agudas, ustedes van a decidir, se le quitan, porque, este, digamos que mi drop, tengo muchas frecuencias agudas, pues, ya tengo frecuencias agudas. No necesito que el bajo me las proporcione, el bajo simplemente me debe proporcionar frecuencias bajas para rellenar el drop, así que lo puedo quitar. Pero si mi drop está balanceado y quiero agregar un poco más de esas frecuencias, pues, puedo dejarlo en el bajo. Pero lo ideal sería identificar si mi bajo realmente contiene un bajo que me pueda ayudar al drop. Como, por ejemplo, este que utilizamos de ejemplo, pues, la verdad, sí, le falta un poquito de ecualización. Podemos bajarle y no subir demasiado. Voy a apagar el ecualizador y prenderlo para que ustedes puedan notar el efecto. Y el efecto, pues, se nota rápido porque, si se dan cuenta, este bajo no tenía muchas frecuencias o bajas aquí, así que con una ecualización podemos aumentárselas y también podemos quitárselas. Pero en este caso es aumentar. Este, pues, este ha sido el video tutorial de hoy. La parte 3, 2, creo, la verdad no sé, no he visto muy bien. La continuación de los tutoriales sobre, de la serie sobre cómo utilizar un ecualizador. Hoy voy a, este, recalcar que hablamos sobre, este, identificar si nuestro sonido realmente tiene el bajo. Si tiene bajo, pues, pues, lo dejamos así. No necesariamente tenemos que agregarle. Pero, si le hace falta bajo, pues, simplemente utilizamos un ecualizador para agregarle bajo. ¿Por qué? Pues, en algunos sonidos el bajo es muy importante ya que causa una especie de relleno. O un colchón para que el sonido no suene muy flojo. Este, me espero que te haya gustado este video tutorial. Este, que me apoyes con un like, con tu suscripción al canal. No te olvides de seguirme en mis redes sociales como Facebook, SoundCloud, Twitter. Y, pues, nos vemos hasta el... No te olvides de seguirme en mis redes sociales.